Hola a todos, mi nombre es Raúl y les doy bienvenida a un video más. En esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con la plataforma, con la pizarra Miro, para trabajar de forma colaborativa, ¿no? Cómo trabajar con otros miembros de nuestro equipo usando esta herramienta. Antes de comenzar, quiero invitarte a que lees al video me gusta, y a que te suscribas al canal para que puedas ver más videos como este, así como que actives las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos. Bueno, vamos entonces a comenzar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Vamos a darle aquí en la parte de registro y vamos a registrarnos de forma gratuita. Tienes la posibilidad incluso de hacer el registro con tu cuenta. Bueno, me puedo darle aquí para registrarme únicamente con mi cuenta de correo. Y de esta forma me registro rápido, ¿ok? Vamos a poner el nombre del equipo. Y cómo va a ser, ¿no? Para trabajo, para educación, etc. Vamos a poner el rol, quién voy a ser yo dentro de la empresa. Vamos a poner aquí, no sé, el líder del equipo, ¿no? Aquí tienes que ir rellenando toda esta información. Y le vas dando aquí en configurar y continuar. Y vamos a enviar a otra persona para que participe en nuestro equipo. Vamos a enviar aquí un correo a una persona de nuestro equipo, ¿verdad? Y voy a enviar la invitación. Puedo enviar tantas como yo quiera. ¿Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a usar la herramienta? ¿Puedo utilizar una plantilla o puedo empezar con un diseño desde cero? Claro que lo más común es usar una plantilla. Voy a hacer un mapeo, hacer diagramas. Vamos a trabajar con ideas. Vamos a hacer una reunión, un taller. Estrategia de planificación, diseño de desarrollo. Voy a poner yo reuniones, talleres. Y esto me va a abrir ya directamente acá. ¿Ok? Vamos a ver qué va a pasar con el usuario cuando le llegue el correo. Aquí podemos dar la invitación. Daremos un clic encima. Y aquí aparece la invitación. Si quiero aceptar la invitación, es donde dice aceptar la invitación. Le voy a poner aquí el nombre. Y este, hay que poner una contraseña. Y hay que hacer el proceso de registro para que formes parte ya de este usuario. También puedes hacer el proceso mediante, mediante, mediante Google, si mal no recuerdo. ¿Ok? Ya nada más sería cuestión de que te registres para que formes parte del equipo. Bueno, vamos a centrarnos acá, que es lo que realmente queremos hacer por el momento. Una vez que tú has ya invitado a una persona para que participe contigo, lo que puedes hacer es empezar a hacer aquí diagramas. Bueno, empezar a hacer tareas. Por ejemplo, dependiendo de lo que tú quieras hacer, tienes acceso a plantillas para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, para reuniones y talleres tenemos aquí diferentes plantillas. Por ejemplo, para lanzar un proyecto nuevo, la forma en la que vamos a trabajar, para hacer un taller, retrospectiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay muchas plantillas pensadas específicamente para lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, una presentación demo. Bueno, hay mucho, mucho, mucho material. Aquí puedes ver todas las plantillas que tienes para trabajar. Voy a trabajar con alguna de ejemplo, nada más. Este, por ejemplo, esta de taller. Aquí te dice, más o menos, ¿para qué te sirve? Crea alineación estratégica en la empresa con la plantilla de taller para establecer los objetivos colaborativos. ¿Ok? Más o menos te sirve para qué te va a servir cada una de ellas. ¿Ves? Entonces, puedes utilizar la que más se aproxime a lo que tú quieres. Entonces, digamos, voy a utilizar yo alguna. Es una de ejemplo, nada más. Por ejemplo, esta la voy a utilizar. Voy a darle aquí en usar. Y ya voy a tener aquí. Estoy utilizando ratón o estoy utilizando un dispositivo táctil. Le voy a poner que estoy utilizando ratón por el momento. Esperemos a que se nos aplique. ¿Ok? Aquí me dice que para ampliar, vamos a tener que darle hacia abajo. Esperemos a que se cargue todo el contenido. Para mover el tablero, es con el botón derecho del ratón. Con el botón derecho. Para moverme hacia arriba, hacia abajo. Y con el botón del centro, es para ampliar. ¿Ok? Entonces, arrastramos hacia abajo para ampliar. Con el derecho, me muevo. Bueno, son algunas de las cosas que podemos ir viendo aquí. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver lo que es la interfaz de lo que sería mi tablero. De hecho, aquí con la rueda del ratón también te puedes alejar. Y aquí tienes, por ejemplo, ya lo que tenemos aquí nosotros. Esto ya está hecho. Ves aquí lo que puedes ir logrando, que son estas como secciones. Y que cada sección tiene, pues tiene un título arriba. Y puedes agregar aquí texto y demás cosas. Esto ya está hecho. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si yo quiero comenzar desde cero? De hecho, vamos a ver la interfaz. La interfaz es realmente muy sencilla. Tenemos en la parte superior derecha. Ok. Bueno, aquí tenemos un video para poder explicar cómo funciona todo. Vamos a verlo de forma rápida. Tenemos aquí arriba, este, bueno, el nombre del tablero. Es para poner aquí el nombre de tu tablero. Y una pequeña descripción y los datos de quién lo hizo. Este, ¿qué más puedo colocar acá? Puedes agregar aquí arriba, aquí son los ajustes, por ejemplo. Marcar como favorito, hacer una copia, moverlo. Podemos marcar las preferencias, por ejemplo, si quiero activar, es activar la cuadrícula. Sí quiero que se puedan alinear los objetos, que aparezcan las dimensiones de los objetos, sí o no. ¿Ok? Los atajos del teclado para poder trabajar. Y puedo enviar a una pantalla interactiva, una pantalla que sea táctil. ¿Ok? Y aquí podemos ver los ajustes del perfil. Luego tenemos acá las opciones de, pues, de buscar un contenido dentro de la pizarra. Las opciones de exportación, que las vamos a ver ahorita hacia el final. Y acá tenemos también más opciones, por ejemplo, para compartir el contenido. Para agregar aquí varias cosas, como por ejemplo, podemos agregar aquí un timer. Y otras opciones. Estas opciones de aquí no las vemos porque, vean, se fijan. Para poder utilizar estas opciones de aquí tenemos que pagar un plan pago. Entonces, prácticamente, creo que de aquí no se puede utilizar nada. Más que las notas. Agregar aquí notas para agregar los diferentes bloques. ¿Ok? El resto de las opciones de acá sí se pueden usar, pero esto de aquí no. Bueno, y aquí vamos a ver las herramientas como tal. Aquí está el zoom. Acá tenemos también para habilitar esta opción de los marcos, que son como que plantillas pre-creadas. Estos marcos son los que ya tenemos aquí arriba agregados. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cómo agregamos contenido nuevo? ¿Cómo agregamos contenido nuevo? Tenemos aquí varias herramientas. La primera es para utilizar plantillas. Estas plantillas son de las opciones que ya tenemos acá, ¿no? Y es precisamente lo que acabamos de hacer ahorita. Lo primero fue las plantillas. Luego tenemos los textos. Para agregar textos es muy sencillo. Das un clic encima y aquí puedes colocar un texto, ¿no? Esto es un texto, por ejemplo. Y aquí, pues, podrás colocar... Puedo acercarme para que se vea el texto un poco más. Ahí está. Esto es un texto. Y puedes cambiar aquí la fuente. Puedes cambiar el tamaño. Agregar negrita. Cursiva, itálica y todo este tipo de cosas. Cambiar la alineación del texto. Si quieres agregar elementos de lista. Si quieres agregar un enlace. Cambiar el color del texto. ¿No? Si quieres destacar un texto para que quede resaltado. Si quieres duplicarlo o eliminarlo. Incluso puedes bloquearlo para que no se pueda mover. Esto es para agregar un texto tal cual. ¿Ok? Luego puedes agregar una pequeña nota adhesiva. Las notas adhesivas se utilizan como para agregar... Literalmente, como para agregar notas. O sea, como si estuviéramos trabajando con un pizarrón y dentro del pizarrón yo agrego notas. Bueno, lo podemos ver. Aquí vamos a ver algún ejemplo donde podamos verlo. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros nuestro mapa. Si dentro del mapa yo quisiera agregar una notita por aquí. Pues le damos clic aquí en nota adhesiva. Y seleccionamos la plantilla de nota que queramos utilizar. Y luego damos clic encima donde queramos que se añade. Y aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle Sudamérica. Voy a poner un ejemplo. Puedes personalizar aquí muchas cosas. Otra vez puedes ajustar la fuente. Negrita, cursiva, hipervínculos. Aquí puedes cambiar el color de fondo de la nota. El tamaño de la etiqueta. Chica, mediana o grande. Puedes establecer acá el autor. Si quieres que... El autor del que la hizo. Si quieres agregar alguna etiqueta especial. Ajá. Por ejemplo, no sé. Continentes. O partes del continente. Aquí puedes agregarle etiquetita. Puedes agregar emojis. Ok. Puedes agregar aquí... Bueno, puedes agrupar objetos por diferentes criterios. Y duplicar, etc. Este se cree el equivalente a hacer una notita en un pizarrón tradicional. Un post. Ok. Luego tenemos la herramienta forma que te va a permitir dibujar formas específicas. Por ejemplo, tenemos formas tradicionales como los cuadrados, los círculos. Y incluso tenemos donde más formas para que te aparezca el estado completo de todas las formas que tienes disponibles para agregar aquí. Ok. Te va ayudando siempre con una pequeña ayuda. Para que sepas que lo que quieres... Lo que puedes agregar. Si yo quise agregar una forma, lo que hago es que selecciona. Aquí te dice que también puedes buscarlas. Te va dando guía de cómo hacer, cómo trabajar con las formas. Bueno, entonces aquí nada más lo que tienes que hacer es agarrar la forma. Aquí está la forma creada. La puedes escalar. ¿Verdad? Esto es para conectar una forma con otra. Eso te permite hacer diagramas. Por ejemplo, si yo tuviera esta forma y tuviera otro cuadro por acá. Yo podría mediante... Estas planchitas es como te permite conectar un elemento con otro elemento. ¿No? Para que podrías crear tus propios diagramas, por decir. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Bueno, ahorita puedes establecer aquí lo que es el grosor. ¿No? Todo el contorno. Puedes establecer el contorno de aquí. De qué color y qué opacidad quieres que tenga. Esto es para el color de relleno. No tiene relleno, pero puedes agregar el relleno aquí. Y ajustar su opacidad. Si así lo sea. Si quieres más colores, puedes darle clic acá y cargarlo. Entonces el código hexagésimal. Luego puedes cambiar aquí por una forma distinta. Y acá están las opciones de duplicar, eliminar, bloquear, etc. Entonces así puedes trabajar tú con las formas. Para poder colocarlas donde tú quieras. Acuérdate que estas opciones son para escalar. Y los puntitos siempre son para poder conectar esto con otro. Entonces si quieres agregar formas dentro de tu diagrama. Dentro de tu pizarra. Lo puedes hacer desde aquí. Esta opción es línea de conexión. Es la misma herramienta que veíamos ahorita. Nada más que esta la haces manualmente. O sea, tú desde aquí puedes decir. Quiero conectar este. Quiero conectar este con este. ¿Ok? También normalmente la puedes sacar directamente desde los puntitos de la forma. Pero si quieres hacerlo más manual. Puedes hacerlo directamente desde aquí. Puedes ver que cada una de las herramientas tiene su tecla de acceso rápido. En este caso es la L. Luego tienes el bolígrafo. El bolígrafo es por si quieres agregar contenido, texto directamente. O quieres dibujar algo tú. Lo puedes hacer directamente desde aquí. Puedes ver que en el caso del bolígrafo tenemos varias alternativas. Por ejemplo, la primera es el bolígrafo. La segunda es para agregar una especie de marca texto. Para resaltar. Esta se llama dibujo inteligente. Si tú la activas, por ejemplo. Si tú activas esta. Si la activas esta, por ejemplo. Dibujas un cuadrado. Y te lo va a convertir en un cuadrado. O dibujas un círculo aquí. Y te lo convierte en un círculo. ¿Vean cómo te lo corrige? La parte de dibujo inteligente. Esta es para borrar. Este es un borrador. Esto va diciendo que quieres que borre. Y se va borrando. Este bolígrafo es una alternativa. También para dibujar. ¿Ok? Tienes. Bueno. Luego de esto tenemos otras alternativas. Como por ejemplo el comentario. El comentario te permite agregar pequeños comentarios dentro de tu pizarra. O sea, si tú quieres agregar un comentario en alguna parte. Por ejemplo, aquí. Vamos a darle aquí en el comentario. Y puedo darle clic aquí en. No sé. Aquí en. Siempre aquí. Aquí creas un comentario. Mapa del mundo. O mapa del continente. Americano. Por ejemplo. Entonces ya tenemos aquí nuestro comentario. Puedes agregar emojis dentro del comentario. Y bueno. Que le das. Para que se envidieran como ya ha quedado el comentario. Ya ha quedado aquí fijado. Entonces yo doy clic encima. Y aquí puedo ver el comentario. Recuerda que esto lo va a poder hacer cualquier persona que pertenezca al proyecto. Así que no solamente puedes hacerlo. Tú puedes ser cualquier miembro del equipo. Ok. Y aquí incluso tienes la posibilidad. Si alguien puso un comentario. Tú tienes la opción de darle resolver. Para resolver el comentario. Y le puedes responder el comentario. Ok. Por si hay alguna duda. Es una forma en la que puedes presentar las dudas. Ok. ¿Qué otra cosa tenemos? Por ejemplo. Por acá. Estamos aquí en comentario. Puedes establecer por ejemplo. El tipo de línea del comentario. El color. El comentario. Y la forma en la que va a estar el comentario. Por defecto está en esta forma. Pero puedes personalizarlo. Tanto como tú lo quieras. Por ejemplo. Si no quieres que tenga el icono. El icono este de. De notita. Pues lo puedes ajustar como tú quieras. Te da toda la forma para que tú puedas editar esto. Como tú lo desees. Bueno. Después de esto. De los comentarios. Tenemos esta opción que se llama marco. Los marcos te van a permitir agrupar contenidos. ¿No? O sea. Por ejemplo. Esto de aquí está en forma ya de marcos. Por ejemplo. Este marco. Si yo quisiera. Este va a ser un marco. Puedo darle aquí en marco. Y este. Aquí pues. Es como que el contenedor. Puede ser personalizado. O puede ser por un tamaño específico. Por ejemplo. De una pantalla. O de una hoja. Por ejemplo. Si yo le digo aquí en personalizar. Yo le puedo decir. ¿Sabes qué? Mi marco. En este marco. Este va a ser mi marco. Y quiero que todo el contenido. Este está en este primer marco. ¿No? Este es mi primer marco. ¿Ves? Y aquí le podemos colocar. Pues el marco 1. Marco 1. ¿No? Esto es para agrupar. Todo lo que vamos haciendo. ¿No? Aquí puedes crear. Todos los marcos que tú quieras. ¿Ok? Luego tenemos aquí la opción de cargar. Que te va a permitir cargar desde tu equipo. O desde cualquier plataforma en línea. Archivos. Por ejemplo. Imágenes. Que puedes cargar aquí. Puedes cargar a través de su URL. Puedes cargar a través de Clipper. De la librería de WCC. De Dropbox. Pocus OneDrive. Etcétera. ¿Ok? O desde mi computadora. Puedo dar mi computadora. Y puedo cargar directamente una imagen. Aquí lo puedes ver. Ya tendremos aquí la imagen agregada. ¿Ok? Aquí, por ejemplo. Si yo le doy aquí mi dispositivo. Vete aquí lo que puedes subir. Básicamente van a ser archivos de imagen. Los que vas a poder cargar. Entonces aquí básicamente van a ser archivos de imagen. Los que vas a poder cargar. Esto es para deshacer y rehacer. Y aquí puedes ver más herramientas. Como por ejemplo. Para agregar un código. En un iFrame. Por ejemplo. Si vas a traerte elementos. Desde una página. Que estás compartiendo. Y lo vas a compartir. Entre un iFrame. Entre código HTML. Puedes ingresar aquí. Por ejemplo. Una presentación. Un video de YouTube. Etcétera. Puedes agregar aquí. Para encontrar iconos. Ok. Para sacar capturas. Una biblioteca de iFrames. Puedes agregar gráficos estadísticos. Puedes agregar diagramas. Emojis y stickers. Mapas mentales. Tablas. Ok. Tarjetas. Bloques de código. Entre otras cosas. Imágenes de Google. Muchas, muchas más opciones. Ok. Todo depende de que es lo que quieras. Tú nada más seleccionas. ¿No? Das clic donde lo quieres agregar. Y ya no más te acercas. Para personalizarlo. Por ejemplo. Aquí tengo una tabla. Entonces tendré que dar. Acercarme. E ir agregando el contenido de la tabla. Ok. Realmente es una forma de trabajo. Como que muy, muy interesante. Y muy fácil para trabajar. Puedo trabajar con columnas. Con filas. Y todo dependiendo de lo que tú agregues directamente desde aquí. Ok. Aquí tienes la posibilidad de agregar las aplicaciones. Si tienes acceso a más aplicaciones todavía que puedes cargar directamente desde aquí. Puedes enlazar con muchas otras aplicaciones. Lo que te da muchas posibilidades de combinación con otras herramientas que tú manejes. O manejes miembros de tu equipo. Esto es para deshacer y rehacer. Y bueno. Pues prácticamente con esto estamos terminando ya. Esta breve introducción. Bueno. Acá arriba. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí directamente? Por ejemplo. Aquí tienes la posibilidad de habilitar las reacciones. Este. ¿Qué puedes agregar? Por ejemplo. ¿Qué puedes agregar? Me gusta. No me gusta. Es como se. Los pone aquí. Usuario. Y qué puso. Qué reacción puso. Si quieres activarla para todos los miembros del equipo. O no. Estas son las opciones de tu cuenta. Las notificaciones que te van a ir llegando. Pues si lo de aquí en exportar. Tú puedes exportar esto como una imagen. Como un documento PDF. Como una plantilla para después utilizarlo en tablero. Puedes exportar a una hoja de cálculo. Puedes incrustarlo. Por ejemplo. Si puedo incrustar. Me va a dar aquí una especie de código. Que tú puedes pegar en cualquier parte de tu web. Y lo vas a tener ahí disponible. Puedes guardar directamente en tu drive. O adjuntar. Acá abajo. ¿Ok? Lo más común. Pues es una imagen. O un PDF. Entonces nada más le das en guardar. En qué formato de imagen quieres exportarla. Le das en exportar. Viste en mi primer tablero. Entonces de esta forma puedes exportar tú. Lo que sería imagen. O un documento PDF. Como tú quieras. Si quieres exportar. Parte del contenido que tienes aquí. Entonces aquí lo más común es que tú vayas a utilizar la opción de exportar la imagen. General PDF. O la otra forma es que utilices directamente la opción esta de incrustar. Para que puedas incrustar este diseño en donde tú quieras. ¿Ok? Aquí es muy importante. Te está diciendo que solamente. Como es un tablero privado. Solamente las personas que formen parte de tu tablero van a poder verlo. Si quieres que lo vea todo el mundo. Puedes darle aquí en dice ajustes para compartir. Aquí por ejemplo tenemos donde dice. Cualquier persona con el enlace. Le puedo poner. Puede visualizar. Entonces yo podría copiar el enlace al tablero. Y ahora a partir de ahora cualquier persona pueda ver. Puede ver lo que hemos hecho. Pero. Pero no. No van a poder editarlo. Solamente van a poder editarlo. Los que tengan el enlace de invitación que tenemos aquí arriba. ¿Ok? Bueno. Entonces pues básicamente esto es lo que vamos a poder hacer aquí nosotros. Dentro de esta aplicación. Lo hemos visto un poco rápido. Pero realmente es una opción muy interesante. Que podemos utilizar. Luego tenemos acá la opción de compartir. Que pues si quiero traerme. Si quiero. Invitar a más personas para que participen. Lo puedo hacer desde aquí. Y la última opción. Sería esta opción que tenemos aquí. Que esquema presentar. Esto es para que tú puedas presentar. Pues tu diseño. ¿Ves? Se va moviendo de marco por marco. Para que puedas ir viendo. ¿Verdad? Cada una de las partes que tienes aquí. Estos son los marcos que ya están. Y también está el marco que yo agregué previamente. ¿Ok? Entonces bueno. Esto es lo que puedes hacer con esta herramienta. Lo hemos visto un poco rápido por el tiempo. Pero. Es una herramienta muy interesante. Que te permitirá trabajar de una mejor forma en equipo. ¿Ok? Puedes planear. Puedes organizar. Y puedes hacer que todo tu equipo participe. Así que sin importar en qué trabajes. Vimos que hay muchas alternativas. Te puede permitir trabajar en equipo. Este. Para hacerlo de una forma mucho más eficiente. Y después. El resultado del trabajo. Pues podrás exportarlo. Simplemente compartirlo. Como tú quieras. ¿Ok? Bueno. Entonces. Para terminar aquí nada más. Bueno. Voy a regresar aquí a la parte de mi room. Es importante señalar. Bueno. Aquí tienes la. Nuestra página. Donde tenemos aquí. Podemos crear. Los más tableros. Este es el tablero que yo creé. Que se llama mi primer tablero. Pero puedes cargar aquí desde plantillas también. Ajá. Y aquí tenemos dos usuarios. Que estamos aquí. ¿Ok? Puedes también cargar copias de seguridad de tableros. Etcétera. Y aquí. Puedes darle clic en encima. Y puedes agregar aquí. Más equipos. Este. Quieres migrar. Porque esta es la versión gratis. Puedes dar aquí donde dice actualizar. Y puedes actualizar a un paquete de pago. Y te da muchas más equipos. Ver qué es. Qué es lo que te da cada paquete de pago. Entonces tú compras. Y tienes más alternativas. Yo la verdad es que he trabajado. Prácticamente nada más con la versión en gratis. Al menos. Hasta ahorita es la versión que a mí me ha funcionado. Con la que he ocupado. Pero. Como puedes ver. Sí que te da muchas herramientas para trabajar. Y puede ser una opción interesante. Si tú trabajas demasiado en línea. Con un equipo en línea. Bueno. Podría ser una opción interesante. Para que puedas trabajar con ella. Ok. Bien. Esto fue todo por este video. Te invito a que le des al video me gusta. Si te fue de utilidad. A que te suscribas al canal. Para que puedas ver más videos como este. De hecho. Te voy a dejar un enlace a una lista de reproducción. Para que puedas ver otros videos similares. Acá. Activa las notificaciones. Para que no te pierdas nada de lo que publicamos. Y quiero también invitarte a que me pongas en los comentarios. Qué te ha parecido Miro. Qué características. Las que hemos visto. Esa es la que más te ha gustado. También. Invitarte a que me pongas en los comentarios. Si hay una. Si tienes alguna sugerencia de video. ¿No? Del tema que sea. Puedes dejándome en los comentarios. Y nosotros lo tomaremos en cuenta. No importa la temática. Para poder crear nuevo contenido. Muchas gracias. Atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima. Antes de despedirme. Quiero invitarte a que te suscribas a David Ibiza. Tenemos para ti. Tres planes distintos. El plan mensual. El plan anual. Y el plan lifetime. En el plan mensual. Por solo 15 euros. Tienes acceso a 118 cursos. Más los que subimos cada mes. Cada mes publicamos al menos uno. Casi 750 clases. Y 868 videos. Descarga de plugins y temas premium. Para que puedas usar en tus proyectos. Y soporte. Mediante tickets. Ok. Si tú te escribes al plan anual. Tienes acceso. Pues a básicamente a lo que vimos anteriormente. En el plan mensual. Pero además. Tienes acceso a 60 licencias oficiales. Que tenemos. De plugins y temas. Para que puedas utilizar también en tu proyecto. Tus proyectos. A 42 apps. Que son. Los apps son unos. Son unos elementos que incorporamos en David Ibiza. Que te permiten. De forma muy rápida. Tener una web completa. Lista para trabajar. Una web completa. Lista para que tú solamente. Le hagas cambios. Bebes cambios. Y ya tengas un sitio terminado. Ok. Tienes 42. De estos apps. Y también. Cada vez. Frecuentemente. Siempre estamos agregando nuevos apps. Cada mes. Les agregamos por lo menos. Uno. Tienes acceso también a las descargas de los plugins. Tienes acceso al grupo de Discord. A la comunidad de Discord. Revisión de tu web. Soporte prioritario 24-7. El bono de cómo vivir sin jefes. Y te da. Tienes la posibilidad. De que puedes hacer este pago. En tres plazos. Ok. Algo muy interesante. Por si. Este. No cuentas con todos los fondos. Para hacer el pago. De un total. Bueno. Puedes hacerlo. Hasta en tres pagos. Y el último plan. Que es el plan Lifetime. Es el plan para siempre. Donde solamente pagas una sola vez. En este plan. Pagas cada mes. En este plan. Pagas cada año. Y en el plan Lifetime. Pagas solamente una sola vez. Aquí tienes acceso. A todo lo que hemos visto. Prácticamente. Este. Los cursos. Las licencias. Los apps. Descarga de plugins. El acceso de Discord. La revisión de tu web. Y este. La ventaja. Es que nada más pagas una vez. Y no vuelves a pagar. Ya nunca más. Ok. Son algo muy interesante. Además. Le. Tienes la opción. También. De hacer. Opción del pago. De esta suscripción. En. Tres. A seis. Pagos diferentes. Tres. A seis. Plazos. Para hacer el pago. O sea que. Puedes pagarlo. De tres a seis partes. Como puedes ver. Tenemos. Planes para todos los bolsillos. Y para todas las necesidades. Elige el que más. Se adecue a lo que tú ocupas. Y nos vemos dentro de la academia. De hecho. Hablando de la academia. Tenemos aquí. Este es lo que. Entras cuando tú entras. Aquí puedes ver. Pues. Este. De los cursos. Tenemos cursos. Sobre negocios profesionales. Sobre cómo crear webs de diferentes tipos. Aquí podemos entrar. Y vas a poder ver. Qué tienes aquí. Los diferentes tipos de sitios. Para hacer. Inmobiliarias. Startup. De agencias. Etcétera. Luego tenemos acá. Para hacer tiendas en línea. Ok. De diferentes. Complementos. De temas y demás. Para hacer temas en línea. Aquí los tenemos. Y también tenemos los apps disponibles. Tienes también acá. Para hacer academias. ¿Verdad? Para hacer. Todo lo que tiene que hacer. Con academias en línea. Para todo lo que tiene que ver. Con Divi. También tenemos muchas opciones. Aquí para trabajar con Divi. Pasar con Elementor. Con SEO. De WordPress básico. Intermedio y avanzado. Ok. Y tenemos acceso a los apps. Estos apps. Que son estos productos. Que les comento. Que tú puedes crear. Por ejemplo. Tienes. O tienes que hacer. Que tienes que hacer. Un sitio. Para un cliente. O para ti. O para tu negocio. De un restaurante. Lo que haces simplemente. Es agarrar este app. Lo descargas. Lo instalas. Y ya tienes prácticamente. Toda la web hecha. Lo único que tienes que hacer. Es empezar a hacer cambios. Para adecuar. Lo que tú quieras. A tus necesidades. Y para terminar. Bueno. Esta parte. Es la parte de cuentas. Es la cuenta. A la que tú tienes acceso. Cuando tú te registras. En alguno de nuestros planes. En particular. En el plan anual. O lifetime. Tienes acceso aquí. A esta sección. Desde aquí. Tú vas a poder. Descargar. Tener acceso a todos los cursos. ¿Ves? Organizados. Y puedes también aquí. Usarlos. Usar el buscador. Para encontrar que quieras. Tienes acceso también aquí. A la descarga de los plugins. Aquí puedes descargar todos los plugins. También están agrupados. Tienes acceso a los apps. Esto si te suscribes al plan anual. O lifetime. Tienes aquí. Puedes dar clic encima aquí. Y aquí tienes acceso a todos los apps. Con un buscador. Para que puedas encontrar. El que tú quieras. ¿Ves? Aquí tienes para hacer el buscador. Aquí puedes hasta filtrar por categorías. Depender que tú quieras. Puedes entrar. Ver la información. Del SAP. Tiene un video. Cada SAP tiene un video. Para que lo puedas instalar. Y configurar. ¿No? Y puedes ver una demo. De cómo se vería el SAP. Una vez que tú lo tengas instalado. Tenemos también aquí. Donde dice plan anual. Lifetime. Tenemos acceso a unas opciones. Por ejemplo. De. Hay algunos plugins. Y temas que requieren de licencias. Entonces estos de aquí. Requieren de una licencia. Entonces tú los puedes descargar. Y por vía. Ticket. Solicitas la activación. Para que se te active la licencia. ¿Ok? Tenemos todos estos. Y hablando de los tickets. Tenemos acá. El sistema de soporte. Donde vamos a tener. Donde tú puedas sacar. Tickets para todas tus dudas. Desde aquí puedes escribirlos. Y desde aquí mismo. Te vamos a ir contestando. Finalmente tendremos acá. La parte de novedades. Donde podrás ver. Las novedades. De cada mes. Además del resto de las opciones. Para trabajar con. Que puedas ver. Modificar tus datos. Este. Y hacer cambios. De la suscripción. Y a las tarjetas. ¿No? Así como ver próximos contenidos. Y acceder a. Este. Contenido. Y acceder a ofertas especiales. Incluso tienes acceso. A un área de afiliados. Por si quieres ganar un poco de. De dinero. Puedes. Hacerlo promocionando nuestros cursos.